Muy buenos días, Carlos Valery, televidentes. Efectivamente nos encontramos desde el suburbio de la ciudad de Guayaquil, justamente a mis espaldas, la unidad educativa Patria Ecuatoriana, donde ya han sido entregados los paquetes electorales por parte del Consejo Nacional Electoral. Esta jornada de entrega de los paquetes electorales inició la noche de ayer, miércoles 16 de agosto. Y durante todos estos días, los planteles educativos fiscales que hayan sido habilitados como recintos electorales, en sus jornadas matutinas, vespertinas y nocturnas, aplicarán el plan de contingencia para tener clases virtuales a distancia. Además, los fiscos misionales, municipales y particulares pueden acogerse a esta disposición de manera voluntaria. Por otro lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como lo pueden ver en este momento en imágenes, desde la noche de ayer, en algunos planteles de la ciudad de Guayaquil, donde ya se inició la entrega de los paquetes electorales, ya se encuentran brindando el resguardo respectivo a estas urnas, donde el día domingo 20 de agosto, los ecuatorianos se acercarán a ejercer su derecho al voto. Ante esto, y el operativo también que han realizado en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, recordemos que estamos en medio de un estado de excepción, realizaron varias intervenciones con la finalidad del control de armas, municiones y explosivos. Por ello, escuchemos las declaraciones del Teniente José de la Cruz de la Armada del Ecuador. Escuchemos. Actualmente nos encontramos realizando apoyo a la seguridad en todos los recintos electorales para poder mantener la seguridad del paquete electoral, de las urnas y todas las papeletas para que se lleve a cabo de manera normal el proceso electoral. Por lo que dure el proceso electoral para las elecciones del próximo gobierno. Así lo escuchábamos al representante y también al jefe del operativo que se entregó la noche de ayer justamente en este punto a los exteriores de esta unidad educativa. También nuestra compañera Bernarda Ceballos nos ha preparado un reportaje con una recopilación y toda la información sobre este tema y sobre la jornada electoral. Veamos. Los recintos electorales se alistan para los comicios anticipados desde 2023. A 72 horas de las elecciones militares ya han iniciado su desplazamiento hacia las instituciones habilitadas como recintos. Por ejemplo, Manaví contará con 2.077 militares desplegados, Galápagos con 183, Guayas con 2.000 militares y Guayaquil con 1.700 militares. Varía el número de militares por recinto electoral. Lo que le puedo manifestar es que está responsable un militar por cada dos juntas de receptoras del voto. Tenemos conocimiento de los recintos electorales donde están empadronados autoridades, candidatos. Apoyaremos a la gestión de la policía en el momento que cada uno de ellos llegue. Desde la tarde de este miércoles, los militares ya se trasladaron a los distintos recintos electorales de la ciudad de Guayaquil para poder precautelar la seguridad de los mismos, más no para el traslado de paquetes electorales. Y es que en Guayas el traslado de los paquetes electorales a los recintos inicia el viernes, empezando con los cantones más alejados de la provincia, como es el caso de Balao y la isla Apuna. De su parte, el Ministerio de Educación se pronunció mediante este comunicado y dispuso que las unidades educativas fiscales deberán acogerse a clases virtuales durante toda la jornada escolar desde jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de agosto. Los establecimientos fiscomisionales, los municipales y particulares podrán acoger esta medida de forma voluntaria. En Guayaquil, por ejemplo, el Centro de Estudios Espíritu Santo opta por suspender sus clases el viernes de 18 y lunes de 21 de agosto, mientras que este jueves las clases presenciales se realizarán con horario modificado en este establecimiento educativo. Ahí escuchamos toda la información que nos preparó nuestra compañera Bernarda Ceballos a caras de este proceso electoral que se realizará este domingo 20 de agosto. Justamente en el plantel educativo que se encuentra a mis espaldas, el personal de las Fuerzas Armadas está desplegado desde la noche de ayer, cuidando justamente este recinto electoral y también vemos el apoyo por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM. Algo a destacar en este sector del suburbio de Guayaquil es que no hemos evidenciado presencia de la Policía Nacional. Únicamente en este plantel educativo la unidad patria ecuatoriana se encuentran militares y también agentes de tránsito para precautelar la seguridad también desde este recinto electoral. Sin embargo, las calles en nuestro recorrido hasta este punto estaban completamente abandonadas por parte de la Policía Nacional y esto no puede ser así, así que pedimos mayor acción por parte de la Policía Nacional para contrarrestar posibles hechos delictivos a tan solo días para esta jornada electoral. Regresamos con ustedes a Estudios, compañeros. Muy buenos días. Gracias.